Hola a todos soy RathmerDevil y en este video verán a la mejor partida de Free Fire que se han jugado Joker Bunny y RathmerPlay en VR en Battle Royale así que sin más que decir le entramos al video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!